Te da una alegría enorme cuando encuentras a alguien que piensa igual que tú, ¿no? Eso te da alegría, pero realmente lo que te aporta un montón de valor es cuando te encuentras a alguien que piensa lo contrario que tú en una inversión. Porque ahí dices, ¿por qué estoy tan invertido en esto? Y la acción no tira. ¿Qué aptitudes psicológicas son necesarias para invertir a largo plazo de manera correcta? ¿Cuál, bajo vuestra experiencia, habéis visto que son estos puntos que te hacen destacar para ser un mejor inversor que la media? No sé si hay unas claves, porque luego ves a grandes inversores y son muy distintos, ¿no? Pero yo creo que nuestra experiencia… Tienes que tener un poco de cosas antagónicas, ¿no? O sea, yo creo que tienes que ser humilde, pero a la vez tienes que ser un poco chulo en algunas ocasiones, ¿no? O sea, te tienes que enfrentar y tienes que ver una oportunidad y decir, joder, macho, o sea, es blanco y en botella, hay que ir a por ella, ¿no? Y también, luego, por otro lado, tienes que tener esta calentura de decir, me las compro todas, si lo tengo muy claro y muy analizado, pero luego también a la hora de decir, me he equivocado y no me puedo enamorar, entonces tienes que ser frío también, ¿no? Y decir, me da igual, esto se va. O sea, será muy buena empresa o ha sido muy buena empresa y me ha gustado y tal, pero me voy, porque es momento de irse, ¿no? Entonces, tienes que tener, pues eso, un poco de cada… Tienes que ser cauteloso a veces porque tienes que medir muy bien los riesgos, pero es que como no seas valiente, vas a estar al 2% toda tu vida y eso no es lo que quieres tampoco. Entonces, tienes que ir midiendo y yo creo que el hecho de no estar solo, o sea, en nuestro caso, tenemos a Jan y Ana también que pesan un montón en las decisiones, pero hemos estado solos los dos mucho tiempo y el hecho de ser dos te ayuda porque hay veces que uno tiene más miedo o uno está más caliente y demasiado caliente, entonces a veces nos hacemos el contrapeso y yo creo que eso ayuda, aparte de que cuatro ojos ven más que dos, lo dice siempre Luis, seis más, ocho más… Y luego, otra cosa, el hecho de… O sea, la parte psicológica influye menos cuando tienes un control muy alto sobre la inversión en la que estás invertido. Entonces, si tú tienes una seguridad muy alta sobre los flujos de caja que vienen de la compañía, sobre tal, sobre que el management lo ha hecho muy bien en el pasado, etcétera y tal, pues has desarrollado tú la propia tesis de inversión, que nosotros le damos mucha importancia a eso, tenemos un montón de colegas y… Oye, miraros esta, oye, miraros otra. Entonces, muchas veces las miramos, pero queremos desarrollar nosotros esa tesis, trabajarla desde el principio para que en un momento dado, si esto va mal, saber qué hacer. Entonces, es importantísimo. Entonces, sí que hacemos, nos fieamos, no nos solemos fiar de trabajos externos o de colegas, más que nada por temas de seguridad, no porque dudes de ello, sino es que quiero estar seguro de esto, quiero saberlo, etcétera y tal, entonces vuelves a hacer tú todos los pasos y nos gusta hacer eso. Al final es tejer una comunidad de gente a tu alrededor, vosotros a nivel de gestión profesional, pero la gente de a pie, pues que entre en esas comunidades, que pueda compartir impresiones, que muchas veces este mundo de la inversión es muy solitario. Te da una alegría enorme cuando encuentras a alguien que piense igual que tú en este sentido, porque te sientes como aislado. Eso te da alegría, pero realmente lo que te vale, lo que te aporta un montón de valor es cuando te encuentras a alguien que piensa lo contrario que tú en una inversión. Porque ahí dices, coño, igual se me ha olvidado mirar algo. Hay batalla. O sea, ¿por qué estoy yo tan caliente y tan invertido en esto y la acción no tira? Esa es una pregunta que nosotros nos hacemos constantemente. ¿Por qué? Porque nos pasa, ¿no? Invertimos en cosas y se quedan muertas o no tiran o van mal. Y dices, algo me estoy perdiendo. Entonces, aporta mucho cuando hablas con alguien y dices, buf, ¿estás invertido en esto? ¿Sí? ¿Por qué? Y te dice, pues no, porque mira, es que yo vi que aquí o este negocio es malo o es que aquí el consejero delegado es un guarro porque hizo no sé cuándo. Entonces, por mucho que lo estudies, siempre hay flecos, siempre se te olvida algo o simplemente es otra visión distinta a la tuya. Y eso ayuda porque el mercado no es uno. En el mercado somos muchísimos. Sí, al final es ese careo, ¿no? Es el que tú digas, venga. Porque al final lo que has dicho tú, al final todos tenemos, cuando entramos en el mundo de la inversión, es que tienes esa especie, no de ego, pero de empoderamiento, como decir, yo puedo batir a la media, ¿no? Aunque luego no lo llegues a hacer, pero bueno, tienes esa intención, ¿no? Y te enamoras de una acción, pero luego de esa acción te puede venir cualquier otra persona a decirte y bajarte a la tierra y decirte, oye, que te estás pasando de vueltas, que no es para tanto, que estos son los puntos débiles, etcétera, etcétera. Nosotros hemos aprendido muchísimo a cambiar de opinión. Que eso es complicado, ¿eh? O sea, cuando decías... Es complicado. Cuando decías Chus que lo más importante es la humildad, es por eso. O sea, tienes que ser capaz de cambiar de opinión y decir, tío, me he equivocado aquí, no había visto esto, o esta persona no es de fiar. Sí, sí. Fuera. Y es que tienes un universo infinito. Hay muchas acciones, muchos valores, o muchos instrumentos. Si te deja de gustar los derivados, o la renta fija, o la renta variable, o el inmobiliario, pues puedes cambiar. Sí. Sí.